Bueno, muy buenos días para todos chicos. Buenos días. A usted y al grupo que los va a ver. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. ¿Por qué? Bien, gracias a Dios. Terminando el fin de semana. Dijo que es sábado. Y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe entonces. Si, ya no es sábado. Por si hay baile o chupaderos. Vamos a ver qué va a ver. Ah, bien, claro. Hoy hay Feria de la Nueva. Si, hay chupaderos. El barrio 6 de noviembre va a haber. Hoy es el último día, creo. ¡No! No, más menos ahí. De la semana pasada dijo que hoy es el mes de la vida. Se va a quedar el baile para siempre entonces. Luego, es que la Feria de la Nueva es diferente al barrio 6 de noviembre que le dicen barrio Indeca. Pero hay solo marimbas como hay solo paisanos. Diciembre es caliente. El 7, el 8, el 9, el 6. La Indeca. Ya es el último día hoy. Y el lunes empieza la otra. Esta es trucha también. Y para la Nueva también. Cuando cortaban los cañas, dos buses llegaban ahí y se llenaban. Como en tu bolsón que te llevas ahí atrás. Soculo, ¿esas playeras le quedan al cuate? Si baja. Si. Muy grandes le quedan al cuate. Ah, si. Porque el cuate talla 12 de usa de camisa. Como dicen que están con... Están diciendo que las playeras son muy flojas. Que no se quede. Hoy está utilizando una más pegada. Para usar pantalones pegados así. Y esto no es guango. Bueno que salvo esa punta yuca pues... No. No me gusta. Y este Gerson hasta aquí se pone el cincho. Si. Porque es muy bajo. Hasta abajo de una vez. Porque mira el pantalón. En cambio a veces le he visto que hasta aquí. Aquí tiene que ser. Si. Y el cincho de adorno lo cargo. Porque le quieren apretar los pantalones. Si. Esas veces salvo. Para que muchos billetes cargue el Gerson hasta se le cae el pantalón. Ya no da. Ya no da muchas veces. Muchas veces yo empecé. Como el primero. Aquí ve. Se fue corriendo. Si porque aquí se ve que aquí estuvo de primero. No. Hasta aquí estuvo. Mira. Esa es la madera. Dijo la... Es que viste con aquella maquinita que compraste. No se sube. No. Pero yo miro que ese se le está bajando. Ajá. Yo ya lo había estado notando que ya. Porque ahorita no ha comido. O si ha comido. Por lo que me dijo. Porque a ver cuando uno come mal. Le crece el estomago. Viera que hoy lo intenté tomar. Y caliente se siente en el estomago. Tengo una semana de estar tomando agua. Ajá. Hervida. Con limón. Eso es buenísimo. Y como se siente el estomago. Esa o la grasa lo... Se siente caliente. Bueno. Miren pues. El día de hoy. Una suscriptora mandó unas fotos. Y unos. Como se llaman. Me recuerdo yo que cuando. Soculo se dejó de la chenta. Este. Estaba hasta en el rostro. Más blanco. Más así chingón. Está más cuidadito. Más gordo. Más. Yo lo conocí. De vista va. Porque nunca le hablé. Pero si me miraba que era muy diferente. Como está ahorita. Pero ahorita no están tan secos. Sí. Porque cuando yo entré. Estabas panzón. Todavía estaba gordo. Más hornido. Pues tenía más cuerpo. Es que yo hiciste al de acá. Porque se te echa de ver. Cuando te saliste. Te desinflaste. A ver. Yo le digo que tal vez. Te voy a enseñar la foto. Soculo. Te voy a enseñar a todos ustedes. Es Soculo. Mi respeto para Soculo. Como era antes. No. No le creo. Él era. Uy no. Qué guapo te miras. No sé. 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 Pero ahí se vestía bien. Sí. Ahí se vestía bien. Y desde que estaba con la tuta. Estaba con la desgracia. Vos te combinabas antes Soculo. Sí. Con la chinta. Ajá. Con la chinta. Y entonces el Soculo. Bien pues muchachos. Estaba su gorra. Entonces. No pero él se combinaba. Cuando yo entré todavía se cuidaba. Y se combinaba. Zapatos. Oye ni gorra ni nada. Ni zapatos. Yo me recuerdo antes muchachos. Nosotros con Soculo. Porque Soculo tiene rato de trabajar conmigo. Nosotros con Soculo los días sábado. Nos íbamos allá a La Paca. Donde venían ahí por la Stephanie. Ahí ponían la venta de 35, 40, 60 pesos. Soculo compraba esos zapatos. Todavía vienen a vender ahí a las 5. Y ahí compraba yo mis zapatos antes. Y el Soculo también. Pero voy a saber que le pasó a Soculo. Ya no es Soculo. Ya no. Dice que tristeza me da. Ver estas fotos de Soculo. Dice como estaba antes. Él solo se vestía bien. Estaba gordito. Se arreglaba bien. Y. Estoy grabando. ¿Qué pasó? Yo. Kay. Que claro. Quitó el del Soculo. El del Doco quien platicamos. Y. Y dice. Perdón ahí estés. Perdón. Que me llamó Willy que me 장aron. usteg Elizil. Qué tristeza le da ver. Estas fotos de Soculo. Como estaba antes. Él solo se vestía bien. Estaba gordito. Se arreglaba bien. andaba haciendo y míralo hoy como todo está flaco sucio descuidado a él no le está sirviendo nada pero nada la juventud de la tuti pobrecito dígale que se cuide que se dé sus gustos de arreglarse que no se tire tanto a la miseria por favor léale mis mensajes a los ojos y si sólo está bien porque cuando estabas gordo que muy gordo pero está bien pero sólo para sacar de la boca pero esa foto de cuando esta foto tiene aproximadamente como un año y un año tal vez el año pasado yo le digo no tenía el azúcar no sólo no tenía y el azúcar y el azúcar si uno dejaba algo el azúcar todo se lo comía yo todavía cuando entré todavía estaba gordo pero cuando regresó después que se salió pero es también lo que le está afectando vive de que no desayunas eso desayuno de él es colosina entonces a la vez tu enfermedad pero también no te estás alimentando como tiene que ser eso es lo que pasa y si a veces no desayunas ni almuerzas ni almuerzas ni cocinas colosina almuerza aunque sea un par de huevos aunque sea sopa pero la golosina no te va a llenar más bien te atrasa la golosina más bien se te va a pegar en el estómago ahorita que tenés azúcar deberías de cuidarte más o sea des un consejo porque si es la azúcar vieras que el azúcar lo mata uno pero rápido y mira cómo estabas vos en un año y medio para acá lo bueno que quedan ahí todas las fotos como estaba uno antes si que le recuerdo es lo que yo digo se le agresa la suscritora pues y mira está más blanco si está más gordito ahí está todo así está a ver como la máscara de aquel que tiene mi voto ajá no y la de la cara te mira nada más lleno ahorita ni a nada si se mira piñones decían que estabas muy gorda yo decían que muy seco mira pe sabes que es lo que pasa que así estás bien pero tienes que usar tu ropa adecuada es lo único si porque así como a ese pantalón le queda demasiado grande pero con el cincho lo ajusta un poco pero se le ve lo que queda acá atrás no queda mucho más grande porque quedará bien si le queda atrás todas las orillas quedará la bolsa como que sea ahí no para mí que debería de cuidar tu alimentación se fueron los libros ya todo el bolsón que ya pues sí muchísimas gracias ahí lo que pasa es que como el tamalo del azúcar y si no se alimenta también y si solo golosina eso es lo que le afecta a él también y eso que digas otro ah es que yo compro pollo frito eso es más malo que tendrá porque es comida con grasa y hablando así honestamente espérame Brian bueno disculpa solo que se cayó el teléfono el teléfono el teléfono lo que yo iba a decir yo les aseguro que la Tuti pero ni una su comida durante han vivido de decir mira Zóculo hoy voy a cocinar un caldito hoy voy a cocinar un guisadito o algo así lo que toda la vida es comida comprada y así nunca llega uno nunca sale uno de donde está porque si te das cuenta si vos fueras un hombre de hogar vos venís y le haces un polletón ahí mira porque la Tuti dijo y le conseguí su leña entonces que es lo que va a pasar que vos le decís bueno mi amor vamos a comprar los víveres y ahí tengamos va a traer pollo cocina y tomamos porque queda para almuerzo y queda para la cena porque la Tuti la otra vez dijo que ella no cocinaba porque Gerson le había vendido el tambo de gas no tiene ni como hacer un huevo ni nada pero aún todavía no cocinaba porque aquel día allá tenía sus cosas el Gerson y no cocinaba se le puede hacer un polletón si no cuesta si no cuesta hacer un polletón y yo siento que ya está en el suelo cocinado pero yo siento que es mejor comprar sus víveres que comprar comida diario porque o sea no tiene cuenta imagínate que en un tiempo en un tiempo pongamos de desayuno gastes unos 30 quetzales para almuerzo otros 30 quetzales y para la cena otros 30 quetzales a sumar los días 30 pesos un calito de huevo y solo para almuerzo y solo para almuerzo para almuerzo un calito de huevo bien saludable también una sopa y te ahorras a no estar comprando diario las golosinas se te pegan no caiga el estómago no caiga el estómago no caiga el estómago no caiga el estómago pero a ver que ahorita en el invierno no deja uno cocinar ahí uno bien ahí mirá no se te moja hacerle una champita no creo que la tuti no te puede hacer tu caldito yo tengo ganas de hacer uno de mis dos huevos estrellados pero no puedo comer huevos no puedes comer huevos no puedes comer huevos ¿quién? ¿yo? ¿porque? me da dolor y me da nada de comer y me da un gran dolor pero a ver mucho aceite le echo osea si puedo comer voy a comer anteriormente las comidas que yo comía pero tengo que esperar un tiempo para comer todo el corriente que ahorita es poco pero ahí la soya pues el aceite de soya no es muy pesado o el aceite de oliva también o puedes hacer cociditos los huevos huevos tibios con tomate no llevan grasa ni nada cortitas tostadas en el comando tomate asado en el comando ya se ha sacado la gran tostilla hay muchas formas de parecer que a mi el huevo ese me hace mal es el huevo no es el aceite es el huevo no le pesa el huevo y que rico mira muchos uno de los huevos sería con frijoles bueno entonces ese huevo no hace mal ese huevo no hace mal se los regalo no ok entonces Gerson cuida tu alimentación gracias siempre saludos y un fuerte abrazo a la Susuki